No, 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 no. Le estabas metiendo a tu hermano la lengua hasta la campanilla. Corrección. Medio hermano. Y qué raro, porque no me acuerdo. Estaba muy borracha. ¿Qué tengo que hacer para que lo olvides tú también? Pídeme lo que quieras. ¿Estás intentando comprarme? Por favor, no me digas que no necesitas nada o que no quieres nada. Todo tú necesita algo, en realidad. Métete tu dinero por donde te quepa. Ya. Ay, mira, el orgullo. Es un lujo que solo las personas con clase nos podemos permitir. Esos seres de superioridad es algo que ahora mismo no te puedes permitir. ¿Qué carajo quieres entonces? Quiero que cada noche, cuando te acuestes en la cama, no tengas ni puta idea de si al día siguiente vas a ser tú la pestada del colegio. Si cuando pases por los pasillos te van a mirar de arriba abajo. Si van a hablar sobre ti. O si te van a hacer sentir un bicho raro. Mi rey. Si caigo, te arrastro conmigo. ¿Oíste? Yo no puedo caer más, Lucrecia. Tienes razón. ¿Cuántos hue... Qué raro, ¿eh? Yo pensé que la habías dejado. Bueno, Ander pasa de mí completamente. Lu no quiere ni verme. Y Polo está ligando con la nueva. Así que ahora mismo creo que eres mi mejor amigo, Valerio. ¿Qué te parece? Curioso. De hecho, yo pensaba que todo esto era por nadie, ¿eh? Dime una cosa. ¿Tú qué coño sabrás de lo que es querer a alguien y que te quiera? Y no podría estar juntos por la puta sociedad en la que vivimos. Dime. Tienes toda la razón, ¿eh? No tengo... No tengo ni puta idea. ¿Qué coño haces? Como tu mejor amigo te estoy haciendo un favor. Así que ahora hazme un favor a mí y ándate a tu casa, ¿vale? Buenas noches. Muchas gracias. Si amenazas con contar algo tuyo, vas a hacer lo siguiente. Le vas a decir que le vas a contar a todo el mundo que sabes lo de Valerio. Y te prometo que nunca más se va a meter contigo. ¿Y qué es lo de Valerio? Piensa lo peor y no andarás ni cerca. No sé cómo agradecértelo. Te pagaría una clínica de desintoxicación, pero solo me irá para un café. No te voy a salir tan barato, ¿eh? ¿Qué pasó? ¿Qué tiene Lu contra ti? Si me quieres contar, claro. Guzmán y yo lo hicimos. Ya. ¿Y es solo un polvo o qué pasa? No. Para nosotros nunca iba a ser solo eso. Y yo lo sabía. Sabía que iba a poner mi vida patas arriba. La de Guzmán, de Lu. Pero a pesar de todo, lo hice. Porque estoy enamorada. Como si eso fuera una excusa. Se supone que el amor es algo... Es algo bonito. Pero también te convierte en alguien muy egoísta. Te toca. Es lo de... Valerio. ¿Sabes una cosa, Nadia? Este último tiempo te convertiste en algo así como mi amiga. Y si yo te cuento esto, corro el riesgo de que ya no quieras ser mi amiga. Entonces no sé qué hacer. Soy más abierta de lo que parece. Además, en este colegio ya nada me sorprende. Fue un placer ser tu amigo. ¿Todo bien? Estás muerto, hijo de puta. ¿Todo bien?